¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de aquí abajo, hoy les traigo el Wrap Up del mes pasado, que sería del mes de mayo. Para los que es la primera vez que entran a este canal y no saben qué es un Wrap Up, pues un Wrap Up es básicamente el resumen de todas las lecturas del mes, en las que les doy una pequeña reseña y calificación. Entonces así ustedes pueden sacar ideas para sus siguientes lecturas si es que les llama la atención. No olviden seguirme en mis redes sociales que les van a estar apareciendo aquí abajo para que estemos un poquito más en contacto y ahí normalmente estoy subiendo más cosas de libros, entonces no se las pierdan y vayan a seguirme. Pero por ahora, sin más que decir, sin más introducción que hacer, pues vamos con el video. El mes pasado leí cuatro libros. Tuve una especie de fantasía, tuve históricos, tuve romance y tuve novela como cruda, novela normal. Y bueno, empecemos por el primer libro que fue Circe, escrito por Madeline Miller. A ese libro, y si han visto más de mis videos, ya no debe ser sorpresa, de verdad, no debe serlo, le di cinco estrellas de cinco. Se volvió uno de mis libros favoritos, porque de verdad es una historia increíble que esté escrito increíble y no sé, no sé, ese libro me hizo pasarla fabuloso. Como ya mencioné, este libro está escrito por Madeline Miller, quien también escribió la canción de Aquiles. Entonces, seguramente la canción de Aquiles sí lo han escuchado porque está en todas partes. Y bueno, pues es la misma escritora, trata más o menos los mismos temas porque sigue hablando de mitología, nada más que ahora en vez de centrarse en este semidió super famoso que es Aquiles, se centró en una deidad menos conocida que es Circe. Circe es hija del sol y de una nereida. Y entonces en esta historia básicamente conocemos su historia, que pasa por muchos puntos, muchos puntos difíciles, de soledad, de compañía, compañía buena, compañía mala, por la maternidad, por el amor, por el desamor en diferentes formas. Conocemos a través de los ojos de Circe a muchos de los personajes de la mitología griega que ya conocemos. Eso para mí es una de las cosas más padres y sí, que resaltaría más de este libro. Y no sé, siento que en general parte por lo que la historia de Circe es tan buena es que a pesar de que es una diosa, se sigue sintiendo su historia como muy real, muy cruda y difícil. Y no lo sé, cómo afronta ella las situaciones y no sé, como que toda la situación en general, amigos, es verdaderamente cautivadora. Y entonces, en resumen, 5 de 5 fue increíble. El segundo libro que leí en el mes pasado es uno titulado Everything Globys. Es un libro muy poco famoso, realmente a mí me lo recomendaron. No lo había visto nunca en ninguna parte. Y por los reviews que tiene en Goodreads, pues no es tan famoso. Está escrito por Claire King. Y a este libro le di 3 estrellas de 5, que en el rango de Goodreads significa que me gustó. Este libro trata, pues sí, básicamente de una historia de amor. Es diferente a las historias de amor cheesy, porque no es cheesy. Es una historia de amor adulta de esta persona que cree que ella nunca iba a encontrar el amor, pero después, literalmente, el amor toca a su puerta. Y entonces conocemos esta historia, cómo se conocen, cómo se desarrolla, cómo los dos conectan. Y esto a través de tres líneas de tiempo, una historia de tiempo de este hombre antes de creer que el amor llegaría a su vida. Cómo era su vida, cómo llegó al punto en el que inicia la historia. La segunda línea es él una vez que ya conoció a esta persona. Y entonces lo acompañamos a las citas, en cómo se siente, lo que él piensa acerca de ella, cómo siente que ella se siente con él. Ya saben, toda esa partecilla. Y la tercera parte es una visión al futuro de él. Entonces, pues, es como una cosa muy 360 y muy loca, que te va soltando pequeñas piezas del rompecabenzas a lo largo de la historia. Y así, tú, poco a poco, conforme sigues leyendo el libro, vas armando su historia. Porque no todo es lo que parece. Temas que pueden encontrar dentro de este libro. Enfermedades mentales, amor, algunos hechos históricos que tomaron lugar en Toulouse, y rebeldía. El tercer libro de este wrap-up es una historieta o una novela gráfica que se llama Persepolis, escrito por Marjane Satrapi. No estoy segura que lo pronuncie de la manera correcta, pero lo intenté. A este libro también le di tres estrellas de cinco. Este libro narra la vida de una pequeña niña durante la Revolución Islámica. Entonces, en este libro, a través de la perspectiva y el entendimiento de esta niña, vemos todo lo que está pasando a su alrededor, todo el contexto político, todo el contexto social, y cómo ella ve estas situaciones. Sus papás son rebeldes, entonces también le toca a esta parte de mis papás estar en a marchar todos los días, y yo quiero ir con ellos. Tiene mucho humor, porque justo hay muchas escenas en las que esta niña entiende las cosas a su manera, y entonces pues hay malentendidos, o hay pequeñas ocurrencias así dignas de un niño que simplemente dan risa. Es un humor muy blanco, muy tierno, que pues que le da una chispa a la lectura. Por el otro lado, también vemos desde su perspectiva esta parte de los desaparecidos, de cómo sus amigos también lo están viviendo, porque entonces cada familia tiene situaciones diferentes, y cómo los niños lo afrontan pues a su manera. Ahora, a pesar de todo lo que les dije en este momento, sí creo que es una historia para adultos, no que un niño no la pueda leer, nada más que es una historia que un adulto va a entender, un niño solo la va a leer. Y bueno, este primer libro termina cuando termina la revolución islámica. En los siguientes tomos de esta historieta hay diferentes etapas de su vida, pero en esta primera es esa última parte final de la revolución islámica. Y finalmente, el cuarto libro de este wrap-up es Red, White and Royal Blue, un libro que ha estado en súper tendencia, súper tendencia en TikTok, en súper tendencia en YouTube, en súper tendencia en todas partes, y estuvo tan en tendencia que no me pude resistir a leerlo, tenía que saber por qué todos estaban hablando de ese libro y yo no. Lo leí, y en este caso, pues, estuvo bien. Es decir, le di dos estrellas de cinco, no porque sea un mal libro, como les digo, mis dos estrellas de cinco significa que estuvo bien. Está escrito por Casey Mackinstone, y este libro trata del amor entre el príncipe de Inglaterra y el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Estos dos chicos no se llevaban bien. Un día en una boda, ambos, por estar discutiendo, accidentalmente se caen en el pastel. Al pasar esto, toda la prensa internacional empieza a ser, oh, ¿qué onda con la relación Estados Unidos-Inglaterra ahora? Y entonces las mamás, para calmar las aguas, dijeron, tienen que pasar tiempo juntos, que la gente vea que no hay ningún tipo de roce entre ambos países. Entonces pues empiezan a platicar, se empiezan a conocer y ¡pam!, que se enamoran. A partir de ese momento los acompañamos en este proceso de, uno, aceptarlo ellos mismos, dos, descubrirse como pareja, y tres, encontrar la forma de decírselo al mundo o mantenerlo oculto. Están tomando todas esas decisiones al mismo tiempo que pasan cosas alrededor de cada uno, únicas, que vienen de sus propias familias, de sus propios contextos políticos, y bueno, toda esta parte. Es una lectura palomera. Si este libro fuera una película, sería una chick flick. Es decir, es un buen libro, nada más, es para pasar el rato. Y bueno, algunos temas que pueden encontrar en este libro son amor, enemies to lovers, representación de la comunidad LGBTQ, y alguno que otro tinte feminista. Pero bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si es así, den su manita arriba. Y si no les gustó, dejen su manita abajo. No pasa nada, así yo me entero si les gustan o si no les gusta, y sigo haciendo el contenido que a ustedes les gusta. Aquí abajo les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá y estemos más en contacto. Me encanta que me manden mensaje, que me recomienden libros. Y pues allá subo un poquito más de cosas, entonces si les interesa, vayan a seguirme. Y no se olviden comentar aquí en este video qué libro me recomiendan, de qué libro quieren que haga un video, ya sea una reseña, un libro versus película, o el video que ustedes quieran. Déjenmelo acá en los comentarios. Me encanta leerlos y me encanta estarles respondiendo. Y como siempre, en cada video de este lado les voy a estar dejando el botoncito de suscripción a mi canal. Píquenlo, es gratis. Y de este otro lado, mi último video, por si no lo fueron a ver en su momento, lo vayan a ver ahorita y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye.